En 1978, pioneros en la prensa circense. En 1978, comenzamos en miniógrafo a hacer el boletín La Leona. El Café Santiago presenta La Leona. Seguimos después en Opsec hasta que llegamos al Internet en 2014 con la historia de La Leona TV. Los invito a disfrutar de historias, vivencias, recuerdos, panorámicos, espectáculos del circo en el espectáculo periodístico de La Leona TV, en la prensa circense más antigua del circo. Aquí está, hablando de circo entre cirquero. La Leona TV, bienvenidos. Producción General, Joaquín Gastón Maloenda Quesada. Dirección General, Joaquín Maloenda. Dirección de Contenido y Gráficas, Daniela Cune. Coordinadora, Scarlett González. Iluminación, Matías Toro. Grandes invitados, nuevas sorpresas. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. Somos pioneros en prensa circense. Noticias, invitados especiales, reportajes, la actualidad circense, porque el circo tradicional vive La Leona TV. La Leona TV, todos los miércoles a las 22.30 horas, por el Facebook de Los Tachuelas. Los espero junto a mi equipo de producción, esta Leona TV, nuevo capítulo. Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. En 1978, comenzamos en mimeógrafo a hacer el boletín La Leona. El Café Santiago presenta La Leona. Seguimos después en OPSEC, hasta que llegamos al Internet, el 2014, con la historia de La Leona TV. Los invito a disfrutar de historias, vivencias, recuerdos, panorámicos, espectáculos del circo, en el espectáculo periodístico de La Leona TV, en la prensa circense más antigua del circo. Aquí está, hablando de circo entre cirqueros. La Leona TV, bienvenidos. Producción General, Joaquín Gastón Maloenda Quesada. Dirección General, Joaquín Maloenda. Dirección de Contenido y Gráficas, Daniela Cune. Coordinadora, Scarlett González. Juega al fútbol con la boca. Iluminación, Matías Toro. Los más famosos artistas, vayan tomando humillación. Grandes invitados, nuevas sorpresas. Y en la pista, los ponis amaestrados. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. Somos pioneros en prensa circense. Noticias, invitados especiales, reportajes, la actualidad circense, porque el circo tradicional vive. La Leona TV. La Leona TV. Todos los miércoles a las 22.30 horas. Por el Facebook de Los Tachuelas. Los espero junto a mi equipo de producción. Esta Leona TV, nuevo capítulo. Bienvenidos a La Leona TV. Desde 1978, pioneros en la prensa circense. Bravo, 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 bravo. Bienvenidos. Bienvenidos al capítulo número 291. 291 programa llevamos ya cuando comenzamos el año 2014 en Puente Alto a ser el primer programa. Un programa, un programa donde hay mucha gente que ya no está, pero no está físicamente, espiritualmente está en la gran biblioteca circense de La Leona TV. La Leona TV es presentada por el Café Santiago. ¿Qué es lo que era el Café Santiago? Te lo he dicho montones de veces, montones de capítulos, pero siempre hay que traerlo a la memoria. El Café Santiago era un centro neurálgico de reunión de la gente de circo en la estación Mapocho en ese barrio. Y se juntaban todos ahí, pero no sé, de repente le pusieron La Leona. Porque en alguna oportunidad había una figurita de La Leona en la esquina y por eso era La Leona. Ahí se juntaban todos. Querían saber dónde estaba el circo, querían saber en qué contratarse, querían saber de la familia. En La Leona. Después de eso se cambió a la plaza de armas, estuvieron en muchas partes. Y aquí, en homenaje a La Leona, ya llevamos desde el año 1978 haciendo Leona, entre cirquero. Queridos compañeros, al comenzar... Señor conductor, quiero invitarlo a que comente a todas las personas que no están viendo esta noche que si el país en algún momento puede trabajar en algún atlaso. Ah, qué importante. Estamos en vivo y en directo, así que aquí de repente podemos quedar desconectados. Pueden apagarse la luz, porque estas cosas en vivo suelen ocurrir. Pero aquí estamos en un sector donde hay unas calles hermosas para echar carreras de vehículos, de moto. Entonces de repente pasa... Así que cuando estemos conversando y sientan en este ruido, no le hagan caso. No le hagan caso. Se creen rápido y furiosos. Y con Cuea están haciendo lo que hacen acá. Quiero decirles ante ustedes, hoy tenemos un gran programa. Estelar, el programa hoy, es un gran hombre de circo. Un hombre que se le ha jugado por el circo en Argentina. Un hombre que ha llevado a su circo a ser uno de los más importantes de la Argentina. Pero ojo, con el gran equipo humano que tiene sus hijas, sus hijos, Cristian, que es un gran compañero, un gran partner para don Jorge. Así que hoy lo vamos a tener con su vivencia. Hoy tenemos una gran sorpresa. Hoy está la cámara de Tripa Seca. Y con una gran novedad que la vamos a ir aclarando en el programa. Yo quiero saber, ¿desde cuándo Tripa Seca tiene? Parece que Tripa Seca se está mandando las partes que está poniendo en un canal. Y quiere ser la competencia de la Leona. Lo vamos a tener ahora. Tenemos a un nieto de Don Martín, que es una maravilla. Ya tiene 13 años y ya está haciendo maravilla. Y así que lo vamos a tener. Vamos a hablar de muchas cosas. Pero hoy también queremos desearle a todos nuestros amigos, compañeros circenses del Circo de los Caballeros, un saludo muy cariñoso para Don Rubén Caballero. Me acabo de comunicar hace muy poquito con su familia. Hoy se sintió un poquito mal. Y fue a Las Vegas a hacerse un chequeo médico. Y lo citaron para la mañana temprano. Así que no lo vamos a tener a Don Rubén. Lo vamos a dejar para otra semana cuando esté un poquito mejor. Para que descanse. No es conveniente molestarlo porque, aparte que Don Rubén, por algo le dicen el polémico. Se va a apasionar y no, porque sí, porque sí. Y bueno, entonces, mejor le bajan la chilipiorca. Así que dejémoslo tranquilito para la próxima semana porque tenemos un monstruo de invitado como es Jorge Servian. Por favor, todas las personas que están acompañando esta noche, que compartan, que compartan. Que comiencen a compartir. Ah, pero tenemos que decirles a ustedes que estamos de duelo. En América ha fallecido el payaso chileno radicado hace muchos años en el Perú, Patracito Navarro. Las condolencias para todo, a su gran familia. En verdad, él era originalmente de Chile, pero ya era un peruano más. Muchos años viviendo en el Perú. Hizo su vida, sus hijos, su familia. En paz descanse, querido amigo Navarro, querido amigo Patracito. Saluda a toda su familia, saluda a todos nuestros hermanos peruanos. Ya está descansando. Pero también tenemos que lamentablemente informarle que también estuvimos de duelo en la semana a fallecido un gitano circense acá en nuestro país. Acá en nuestro país hay un sector de Santiago, en el sector sur, donde el paraero 33 de una gran avenida, la gran avenida se llama precisamente, están los gitanos del 33. Y la gran mayoría de esos son de origen circense. Toda su familia tuvieron circo y ya después con el tiempo dejaron de tener circo y se dedicaron al comercio de vehículos. Bueno, uno de ellos, un muchacho, muchacho, no tan muchacho, baterista, chofer, mecánico, anduvo en el circo Orfei, anduvo en todos los circos de su familia, en un asalto que hubo a la consignación de vehículos que era de su familia, que estaba ahí en la carretera sur. Unos maleantes, delincuentes, asaltaron y él salió a enfrentarlo y le pegaron con un fierro en la cabeza y está descansando Luguito. Un muchacho que se caracterizó por ser una buena persona. En paz descanse el lujo. Pero bueno, el espectáculo tiene que continuar y faltó la música del cumpleaños, Félix, que quedó tenerlo la Daniela la semana pasada y no la tiene ahora. ¿Por qué no la tiene? Porque el Internet World está... No, 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 él está echando la culpa al Internet World. Hoy estamos celebrando el cumpleaños del Rechu Malhuenda. Así que un saludo para Rechu, un muchacho circense chileno de la familia Malhuenda, hijo de Pastelito, que se está luciendo en el circo Roncal en Alemania. Así que para Alemania va este saludo cariñoso, un saludo especial para Rechu, el más chico de Pastelito, su hijo, su hijo mayor, que está triunfando, triunfando por las de él dejando en alto a los payasos chilenos en Alemania. Un saludo cariñoso para él. Y si seguimos dando un saludo, yo tengo que dar un saludo muy cariñoso a la compañera de mi nieto Joaquín, a la Caro, la Caro. La Caro está de cumpleaños, así que para ella, la Caro. ¿Y sabe qué apellido tiene? González. González, ¿no es cierto, Caro González? O sea, va a seguir la dinastía de los Malhuenda González acá por mucho tiempo. Y la Isadora Tachuela, también la que nació el mes pasado, se llama Isadora Tachuela, ya está con nombre y apellido, ya no es Tachuela un sustantivo de fantasía, es un sustantivo común, es un sustantivo propio. Hoy ya quedó registrado en el gabinete de identificación el nombre de Tachuela. Isadora Tachuela y también ya se nos viene, está en estos días por nacer. La Isadora también es Malhuenda González. Y también es Malhuenda González. ¿Qué les parece la coincidencia? Así que, así está la cosa. Muchas felicidades. Vamos a hablar de todo, pero mire que tengo en mi mano. Espera, espera, la cosa. En estos días continúe. Va a llegar a la Italia, ¿no es que estaba? En estos días llega a la Italia Tachuela también. Si Tachuela, se están poniendo Tachuela. Miren lo que tengo en mi mano, vamos a hablar de esto. Aquí está el premio Emarsi que se nos viene en el mes de septiembre. El 4 de septiembre, en el Teatro Cabo Policán, en la entrega de premios. Ahora vamos a informar sobre todo los jurados, quiénes están postulando, dónde va a ser, cómo lo va a ser. Y la noticia, tenemos fiesta en septiembre, el mes del circo. Tenemos el Día Nacional del Circo, un desfile en la Alameda. Tenemos en el GAN, el sindicato Circenso organiza su tradicional función. Y nosotros el día lunes, en el Cabo Policán, la entrega de premios. Ya viene toda la noticia. Y a él, yo quiero quedarme mucho con los... Uy, cualquier cantidad, dice aquí, uy, cualquier cantidad. Marcos Gutiérrez, Toroí, Marcos, Marcos Pingüino. Saludos cariñosos, Marcos, para Tito de San Javier. Dice, están en vivo hoy, no sé, hoy Héctor Jesús me dice que estamos en vivo, no sé, ¿ah? Oscar Aliro Holguín, desde Venezuela. Saludos desde Venezuela, desde San Cristóbal, para la Leona TV, eso. Juan Matías Ochoa Marlín, saludos desde Suecia, familia Malhuenda. Felipe Salina Salgado, hola. Felipe Salina dice, hola. Compartan, compartan, dice el Tito. Nicole Martina Garrido, hola, buenas noches. Yoconda Ruiz, hola, buenas noches, amigo Gastón. Felipe Salina, ¿cómo está Ixtachuela, grande? Tanto tiempo, ¿cómo has estado? Yoconda Ruiz, dice, Yoconda Ruiz lo está viendo. Felipe Salina está saludando. Manolo Gladys Tapia, están los gatitos de Argentina con nosotros, los gatitos. Un saludo cariñoso, los gatitos. Y quiero informarles a ustedes que también tuvimos mala suerte la semana pasada, el Circo de la Familia Tapia en Argentina, estrenando su nueva carpita que la hicieron ellos mismos. Vino un viento y abajo quedó la carpa con todo, pero ya está arriba, ya está lista para debutar. Fuerza al Circo de Osvaldo Tapia, una fuerza increíble para que siga adelante. Suerte a los gatitos, mucha suerte. Dice, quiero que todos los colegas, amigos y familiares den ánimo a Palita, que están pasando un poquito mal los gatitos de Tapia de Argentina. Queridos amigos, nuestro querido amigo Palita, Emilio Gajardo, se encuentra bien malito de salud, aquí en Chile. Para los que nos conocen, hace muchos años que él tuvo un accidente en el convite y quedó paraplégido. Cada cierto tiempo lo pasa muy mal. Hoy está aislado en la UCI del hospital. Ojalá que gane esta nueva batalla. Todos los años tiene una batalla que los tiene a todos muy preocupados. Un saludo cariñoso para mi amigo Pala. Dice Oscar Aliro, el patas larga. Qué lamentable noticia, amigo. Compañero de muchos años patracito, mis más sencidas condolencias para la familia. Feliz cumpleaños, dice Martín Agarrido. Qué increíble, el circo es mágico. Por un lado, unos están llorando por la partida de uno y otros están saludando por el cumpleaños. Ese es el circo, amigos. El espectáculo tiene que continuar. Dice Ronald Barraza. Hola, tío Gastón. Saludo desde La Serena. Payasito fantita. Dios lo bendiga. Para mi amigo José Luis Valenzuela, petardo. De allá de Talco, un saludo cariñoso. Feliz cumpleaños al recho, dice Nicole Martín Agarrido. Alejandro Mauricio Camus, elías tachó el ayuno. Saludo, amigo mío. Saludo, Joaquín Salazarñalle. Saludo, tío Gastón. Saludo, Joaquito. ¿Cómo estás, Joaquito? Te están esperando en el circo. Te están esperando para la temporada. Marcelo Acevedo Santelice. Acunicó cuando viene suerte en todo. Ángel Flores Palacio. El único empresario en Chile que tiene una carpa, Tacanoyo, trabajando siempre permanente. Un saludo cariñoso. Le deseamos mucha suerte a Toto. Que se recupere Toto. Está enfermito, lo está pasando mal. Pero tiene que recuperarse, darse ánimo. Porque tiene su familia. Sus hijos están preocupados todos por él. Suerte, Toto. Suerte, Toto. Coquito Rivera. Saludo a La Leona TV. Alejandro Mauricio Camus. Saludo a Don Gastón. Abrazo. Los espero en la Radio Carnaval. Su amigo Ricky Maravilla. Eso, Ricky Maravilla. Cristian Cartes. ¿Cuándo viene el analijo? Apareció. El mediterio. Le tiene la tarjeta amarilla para las reuniones de Marchi. Así que, Ángel Flores. Saludo. Andrés Galvez Quiñones. Hola, un saludo desde Peu Moise. William Cancino. Saludo a Don Gastón desde Talco. Un abrazo. Saludo a Palita, dice la Yoconda, que se recupere. Víctor Andrés Pérez González. Hola, saludo a Tío Gastón desde la comuna de Coronell. ¿Cuándo vendrán a nuestra comuna? Sería muy lindo. Y ahí estamos. Queridos amigos, estamos muy contentos por el éxito que ha tenido el video click de la semana. Toda la semana tenemos un video. Si tienen alguno, hay unos muchachos que cantan muy bien en el Ecuador. Por favor, son los del circo, parece, de Chuchín. Del gran, sí, de Chuchín, parece. Mándenos un video click para presentarlo la semana aquí. A mucha gente que canta en los circos, manden porque es un video click de circo. Nosotros tenemos un gran video que salió esta semana, hace poquitos días, y ya va llegando a las 3.000 visitas que lo están viendo. O sea, estamos muy contentos porque se está dando a conocer. Hay gente que hace malabares, trapecista, malabarista, pero también canta. O les gusta cantar por hobby. Yo tengo un nieto que grabó esta semana un video y lo invité al programa ahora para que esté con nosotros a presentarlo su video click. Álvaro Maluenda Andrés está en el programa de La Leona TV. Bienvenido, Álvarito. Álvarito. Bachi, bachi a la pelea. ¿Cómo está ahí, Álvarito? Bien, bien, muy feliz porque el proyecto del video, de la canción que grabé, está teniendo buena respuesta con el público y muy feliz. La meta eran 1.000 visitas y no me di cuenta cuando ya las pasó y ya pasó hasta las 2.000, las duplicó en la meta que yo tenía. Y yo me había dejado de meta las 1.000 visitas y si llegase a pasar las 1.000 visitas, iba a tener como promesa hacer otro. Pero las pasó, las duplicó, así que ya estoy planificando para hacer el próximo ya. Bachi, contame también a la gente que lleva menos de una semana el video porque el video no fue cortado. Sí, estamos haciendo, pero aquí hay una cosa increíble. Álvarito está tan empoderado con la canción y es un excelente trapecista, un excelente acróbata, tiene gira para China, fuiste a Alemania, ¿no es cierto? Te da gira permanente. Aquí, en esta gira, hace dos meses subió su hermano menor y después de un pequeño ensayo de 10 días nomás, empieza a agarrarle la triple, la doble, doble, todo. Así que yo creo que vamos a tener la trula del próximo programa, ¿ya? Para que hagamos una cosa. Y está empoderado con el canto. Hay muchos jóvenes que de circo les gusta cantar, ¿no es cierto? El mismo Recho le gusta cantar al Pipo, a Gastón Pipo también le gusta cantar. Ellos son una familia de los cantores, los tres cantores nos llaman, los primos cantores. ¿Y cómo se te ocurre hacer este video? ¿Cómo se te ocurre hacer este video? A mí siempre me ha gustado la música. Antiguamente había estado aquí con la banda de los Buffers, pero con el tema de que volvimos después de pandemia, todos empezaron a trabajar, a salir de nuevo y yo quería seguir con la música. Y empecé yo a grabar mis propias canciones porque yo toco de todo en poco y yo me grababa mis canciones y yo me grababa, pero no quedaba conforme con el tema final. La versión final no quedaba conforme porque yo sí quiero hacer algo, me gusta hacerlo bien. Entonces empecé a mover, a buscar productor y ahí encontré mi productor que ya... ¿Quién es Susana Martínez? ¿Te suena? Una fanática que sí, sí. Sí, porque aquí dice, hola mi bache. Un fan club, un fan club de Instagram. ¿Qué dice la... está ahí? Sí, pues ahí te está dando buenas vidas. Saludos, saludos. Hola mi bache, te está viendo. Y está el Tito, el Tito Vázquez de allá de San Javier. Dice, ahí está mi sobrino bache. Muy fascinado. Sí, Tito, Tito, ¿has visto mi video o no? ¿Qué te pareció? Ahí está tu tío, tu tío Tito. Mira, si hubiera estado aquí, hubiera salido en el video. Claro, ahí está. Y dice, William Cancino, grande Álvaro, mira. Gracias, gracias. Marcelo Castro dice, hola, dice, Gastelo Liliana. Acá en Perú se asientaron Norvin Gastelo y Rivaldo Gastelo Marichi. Padre e hijo, queremos de su apoyo, son de Circo, Chalon, la familia Gastelo y están muy delicados. Atento, nos gustaría que nos mandaran más información, por lo... Ah, para saber más, por favor. Y aquí me están informando que en el Perú se asientaron Norvin Castelo, Gastelo y Rivaldo Castelo Marichis. Padre e hijo, queremos de su apoyo, son de Circo, Chalon, la familia Gastelo, están muy delicados. Le damos fuerza para que salgan adelante y denos más información para saber nosotros qué pasa con nuestros compañeros del Perú. Ángel Flores está ahí, dice, Ana Laura Arroyo, saludo desde Argentina, dice. Marcelo Castro, José Luis Tollo, Yoconda, felicidades, Alvarito. ¿Cuánto se demoraron a hacer el video, Alvarito? Alrededor de tres meses, más o menos. ¿Sí? Y el equipo, el equipo. De a poquito se ha formado un equipo. ¿Cuál equipo, a ver, cuál equipo? Mauro Retamal, que llegó aquí cuando estábamos en Piña del Mar. Un aplauso para el Mauro, ahí está. Debe estar conectado, ¿no? Debe estar conectado por ahí. Debe estar conectado. Mauro llegó y conversando muy amigo de nosotros, se hizo muy amigo de nosotros, muy rápido. Y con la subproductora de video de audiovisual, Aliamapu, puso todas las cámaras profesionales, editó todo. Yo le di la idea. ¿Y el editor? El videoclip fue muy profesional, le hicimos un guión que llevaba una historia. Por lo que han visto el video, más o menos, sabrán que el video tiene una historia, que se trata de una fan. Aquí la Sara Vélez dice, felicidades, Álvaro Maluenda, por tu videoclip. Me encantó mucho, le gustó. Gracias, gracias. Dice Gastelos Liliana, ahí está mi número para darle más información. Muy bien, después de La Leona vamos a ver si los podemos conectar. Yo creo que el público, el director de Conte, lo está viendo que es un buen trabajo. Gastón Pipo Maluenda dice, parches, produce... Ya vamos con Argentina, ya vamos con Argentina. Oye, ¿qué pasa con el video? ¿Cuál es tu proyección? Yo digo que vamos a llegar ligerito a las 5.000 visitas, si tenemos que llegar. Ya pasó, ya vamos ya llegando a... La verdad, yo no le tenía tanta fea al proyecto porque hoy actualmente si querís sonar, si querís escuchar, que tiene hartas visualizaciones, hay que cantar urbano, hay que, no sé, cantar trap, reggaetón, para que suene, para que suene la radio. Es algo que yo nunca he estado interesado. Yo no, si voy a hacer algo... Mi vida es el circo y la música también me apasiona mucho, pero si la voy a hacer, voy a hacer la música que a mí me gusta. Lo he dicho en varias entrevistas, hoy día mismo estuve en la entrevista en la Radio Brujo, en la Latina Internacional, y también hablé de esto ahí, que yo siempre voy a hacer la música que a mí me gusta. Entonces, y si hay gente que le gusta también lo que hago y me sigue, bienvenido sean y muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que el video le haya gustado a mucha gente. De los comentarios, los comentarios del YouTube son espectaculares, me encanta, qué asombrado. Oye, Gastón Pipo dice, Capo, buen video, lo vio el Gastón Pipo, ¿viste? Dice Samuel Ignacio Díaz, chicos, sé que es un programa de circo, pero consulta, ¿hasta cuánto estarán en San Felipe? Hasta el domingo, nada más, y atentos, porque ya vienen nuestras vacaciones de invierno en el Plaza Oeste, en Cerrillo. Volvemos a Plaza Oeste y septiembre vamos a estar en Puente Alto, así que espérenlo en Puente Alto. El Circo de los Malhuendas está en vacaciones de invierno en Puente Alto y después llegamos nosotros. Oscar, oye, dice, patas largas, dice, felicidad, Álvaro Malhuendas, por el video sorprendente, está súper, dice, Patricio López, dándole vuelta, y Cristian Cartes, dice, Álvaro Malhuendas, vendrás a la licuación. El meterio, vendrás a la licuación, dice, a todos lados, a todos lados. Muy lindo tu video, dice, veamos el video, señoras y señores, aquí está el video click de la semana, Álvaro Malhuendas canta su tema Mientras en el mundo cae. Mientras en el mundo cae, vamos a verlo. Mientras en el mundo cae, vamos a verlo. Veo en tus ojos un triste amor, una gema apareció en tus ojos, Corazón tonto, rápido vas por tus sueños, y amor es el final de tu corazón, Más olor habrá y no lo entenderás, se va la ilusión, ya no habrá más diversión. Mientras en el mundo cae. 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 Deja el miedo atrás, ya no temas más, por este amor. Mientras en el mundo cae. 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 ¡Espectacular! 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 ¡Felicitaciones, Alvarito! Hay mucha gente que está llamando, mira lo que dice don Samuel Ignacio Díaz, que es genial el video. Siempre he tenido la mentalidad de que en el circo chileno hay grandes dones en cuanto a lo musical, que nunca han sido explotados. Qué lindo que este joven se haya decidido en subir a las plataformas su talento. Y más allá de su talento, se nota que ama lo que hace. Eso se siente éxito y que Dios le diga bendiciones en su camino. ¿Qué te parece? Gracias, muchas gracias. David Franco, trapecista. El mejor trapecista del Perú y de América. Un fuerte abrazo, tío Gastón. Mucho cariño a la Leona. Hermoso tema. Lindo video, mira. Ya tiene ya fanclas. Señor productor, ¿cómo va a David Franco? Dice, el patas largas dice, o ahora el artista del circo tiene madera para cantar y este muchacho tiene bastante futuro como cantante. Felicidades. Muy bueno el video. ¿Qué te parece? Gracias, gracias. Bueno, eso se llama... Señor productor, un mensajito de David Franco, que nos mande un video indicando a la fiesta del Congreso. Necesitamos invitaciones para el Congreso. A falta presencia peruana para el Congreso. Así que atento con eso. Queridos amigos, esta semana se cumplió el segundo año donde el circo está en el patrimonio. Bravo, bravo, bravo. Y tuvimos una hermosa fiesta acá en el circo donde invitamos a familias especiales vulnerables y, por supuesto, la primera autoridad comunal aquí en Chile se hizo presente en el circo Los Tachuelas. Y aquí está el video que el Ministerio de la Cultura manda para divulgar que el circo es patrimonio en nuestro país. Que queremos que todos los circos en todo el mundo sean patrimonio de la cultura. Estamos luchando a través del Congreso para que eso sea... Veamos cómo es el video de promoción para el circo chileno que manda el Ministerio de la Cultura. El circo es la constelación de las artes en la pista. Es el único teatro donde el artista no solo representa su propio papel, sino que configura toda la obra. Payasos, acróbatas, músicos o libreas. Todos son articulados por la profunda vinculación que logran con el espectador. Pero el circo es además una experiencia social que va más allá de la expresión artística. Está situado entre las fronteras del arte y de la vida. Es una realidad plural y compleja donde todos los estamentos intersectan y convergen en los más de 100 circos que recorren actualmente Chile. Compuestos por familias extendidas, el circense es el dueño de su material ambulante con una empresa formada por los abuelos, tíos, sobrinos, compadres, hijos y nietos. Donde cada integrante ocupa un lugar específico y cumple un rol fundamental. Roles que mutan y se adaptan a medida que las capacidades físicas cambian también. Roles que han aprendido en el seno de la familia, bajo las carpas, al amparo de los ruedos, por transmisión oral, por imitación, por experiencia, por la convivencia y por los años de circo. Que cada circense acumula en su corazón y traspasa a generaciones futuras. Cada circense es a la vez maestro y alumno, viviendo un aprendizaje continuo y flexible que les permite comprender su entorno, adaptarse a nuevas circunstancias y explorar los límites más extremos del cuerpo. El circo es el arte del exceso y la exuberancia, pero también es el arte de la prudencia y de la disciplina. Llevando sus funciones a los lugares más remotos de Chile, el circo ha servido para unir comunidades a lo largo de la vasta y agreste geografía de este país. Transformando los espacios que nos circundan desde donde surge el relato de un pueblo y redefine la identidad local. El circo es patrimonio cultural inmaterial de Chile. Este reconocimiento induce su salvaguarda, pero muy en especial, permite a los mismos artistas circenses reconocerse y tomar conciencia no solo de su arte, sino que también de su condición como portadores de conocimientos, expresiones y técnicas. Perpetuando esta tradición cultural y particular forma de vida de generación en generación. ¡Bravo! ¡Oye! ¿Porque el circo tradicional? ¡Porque el circo tradicional vive! Hoy un saludo cariñoso para Patrimonio del Ministerio de la Cultura por ese lindo video donde resalta y rescata tantas imágenes hermosas de la historia del circo en nuestro país. Dice Alejandra Muñoz, saludos desde Talca, tío Gastón, con cariño la cachito. David Franco dice, bello, 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 bello. Le gustó, le encantó. Y bueno, al final, aquí está, nos entregaron este hermoso galvano. ¿Se alcanza a ver o no? Vamos a... Ahí está un camión de la época del Cueto, uno de los primeros caminos, un Volvo 61 que todavía tenemos en la casa. Dice un saludo afectuoso al circo más famoso de Chile que forma parte del inventario cultural inmaterial de nuestra nación. Seedurando el Día de los Patrimonios en la Comuna de San Felipe, Carmen Castillo Taucher, alcaldesa y concejala municipal. San Felipe 27. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pero noto... Atento que ya se nos viene, ya se nos viene... ¿Y qué ha salido de tu primo Gastón Pipo? Gastón Pipo. De ahí, del circo Servian. Es pura maravilla, me salen ahí en Facebook que comparten los mismos, los dueños del circo ponen... La mejor trupe que hemos tenido, espectacular, se me levanta el pecho del orgullo de mi primo, de las cosas que ha logrado. Así que nada... Yo no estoy muy contento con tu primo, porque andas cruzando en el piso a la luna TV y que tiene Chipa Seca TV, ¿no es cierto? La competencia. Veamos qué está haciendo Chipa Seca en Argentina, en el... Atento que ya viene Jorge Serviana. Veamos a... Chipa Seca, ahora. Hola amigos, aquí estamos internacionalmente, por el mundo, visitando los circos. Y en esta ocasión estamos en Argentina, visitando el hermoso circo de Servian. ¡Hola! Aquí estamos de paso, pero me dijeron que el dueño Christian Servian, que no sabe nada, que es un pelotudo ese, que anda por ahí caminando. Hace dos días que está en Argentina y se está hablando como argentino, ¿qué fue lo que dijiste? No, dice que tengo el pelo duro, que no me bañaba hace tres años. ¡Hola Christian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos con el maestro, con el capo de capos. Y le vamos a hacer aquí una pequeña nota y mostrar un poco de lo que es el circo Servian. Bueno, aquí estamos con Christian. Y dime, Christian, ¿cómo fueron los inicios de esta empresa, de este gran circo que lo formaste con tu familia, con tu papá? Bueno, mi padre y mi madre, sí, decidimos separarnos de la familia de mi papá. Ya van a ser 30 años, el 23 de octubre de este año. Bueno, como todo circo, empezando muy de abajo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Y siempre invirtiendo, siempre apostando por el circo y tratando de dentro de lo que podemos, de hacer un buen show. ¿Qué te pareció? ¿Cómo es el sistema en Chile en cuanto a circos, en cuanto a campeonatos de fútbol, en cuanto a festivales? La comunión, ¿qué te parece? Me parece que son muy apasionados, que hay mucha rivalidad, mucha competencia, pero a la vez son muy solidarios en los momentos que tienen que serlo. Son muy fanáticos, como así el público también. Me sorprende que cada día salga un circo nuevo, de que ya hace muchos años, yo creo que llevan la punta en el tema de materiales, en el tema de modernismo, tanto en las tribunas, en el gran está, en luces, en sonido. Y bueno, las funciones siempre tratan de hacer lo mejor, contratando muy buenos artistas en las temporadas, pero me llama mucho la atención que sea un gran semillero de grandes artistas. Creo que antiguamente son muy conocidos por ser los mejores payasos, pero en la actualidad me sorprendieron mucho los trapecistas. Creo que se intercambió ese rol del buen payaso por el buen trapecista. Los chicos se han dedicado mucho, inclusive acá tenemos al nieto del gran Maluenda, volando, que es un gran trapecista, no así como payaso, pero la verdad que feliz, feliz de que podamos tener un país vecino con tanto amor por el circo. Bueno, volviendo a ese tema de los payasos, ¿qué opinas del gran Tripa Seca? Payaso mundialmente conocido, obvio, ya llamaba Montecaldo, Niña del Mar, muchos festivales. Yo creo que tiene menos chispas que el sendedor de basurera. ¡Nada! ¡Nada! Estamos terminando esta pequeña nota que va a salir de la Lenora TV. Mándanos un saludo a la gente que te está viendo y a mi abuelo que está allá en Santiago. Bueno, un saludo grande al Capo de Capos, a toda la gente de Chile, al gremio circense. Estuve convocado en el festival anterior y ya me convocaron para este festival que se viene en septiembre de Marchís. Así que ahí estaremos, felices de poder visitar nuevamente Santiago y recorrer, hacer esa maratón de un día, cuatro o cinco circos. Es una locura que de verdad se pasa muy bien, uno se divierte mucho y comparte con grandes amigos. Así que un cariño grande a la familia Maluenda, a la gran familia Maluenda y a toda la gente del circo chileno. Bueno, quizás me reten, pero no importa. Me metí a los vestuarios del circo. Aquí estamos en el backstage activo. Venga camarita amiga. Aquí estamos con el catcher, receptor de Los Tapecios. ¿Su nombre, caballero? Tobías. Tobías. Bueno, muchas gracias, Tobías. ¡Venga, para acá! Aquí está el patrón, el jefe, el que saca la multa. Aquí está Lucas. Saluda a la gente de Chile que te está viendo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lucas y un placer estar acá con el señor Gastón Maluenda. No, el Gastón Maluenda se fue para allá, es el trepa seca, señor. ¡Trepa seca! Oiga, señor, usted, ¿qué acto hace? Yo hago aprobación. Las contorsiones. ¿Usted? ¿Qué hace las contorsiones? En mis tiempos sociales. Abajo el esterno hace. ¡Uuuu! No, ya, hablo en serio. ¿Qué acto se dedica allá? Pero uno siempre hace de todo. Vende algodones, las payasas, la los... ¿Cuál es tu fuerte? Mi fuerte a mí es el número de arambla y el número de equilibrio. Lo igual a tres meses y medio de altura y hago todo lo que es equilibrio. ¡Buena! Hola amigos, ahora nos ponemos más serio porque seguimos. Aquí estamos, a los costados míos, están los coaches encargados de la seguridad de acrobacia de los trapecios. ¿Cómo están muchachos? Súper bien, papá. ¡Ah! Miren, miren, mueven los pechos. Bueno, muchas gracias, Mami. Hola. ¿Qué es usted, señor? Yo soy encargado de acrobacia, encargado de que estos caballeros no se golpeen y que nadie sufra ningún daño. ¿Su nombre? Matías Úniga. ¿Soltero? Por ahora. ¿Qué edad tiene? Hace poquito. 34 también, por ahora. Ah, por ahora. Bueno, ¿y usted, señor? Muchas gracias. ¿Y usted, qué hace durante la función? ¿Qué acto hace? Hago de todo. De todo. Hago acrobacia, bailo. ¡No! No, no. Lo mejor de mí es porque me contrató Circo Sorriani por el baile. Tengo un don especial. Baila sensual. Sí, muy sensual y muy acrobatico. Es verdad. Soy un acrobata sensual. Bueno, chicos, aquí estamos con los coaches. Ya lo van a ver en Acción en la Pista. Una última palabra, Rumi. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el show. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos hablando con alguien que sabe de circo, Cristian. ¿Qué opinas de los payasos chilenos? Bueno, la verdad que son los mejores. En Latinoamérica siempre se destacaron por ser los mejores de muchos años atrás. Y en la actualidad sigue. ¿Qué te pasa? No, seguir hablando. Y bueno, muchos payasos famosos que han recorrido el mundo y siempre llevan en alto la bandera del payaso y del circo chileno. Por eso mismo contrata al mejor payaso del mundo. Obvio. ¿Quién lo contrata? ¿Se vio? ¿La familia se vio? No, no, nene. No. No, como trapecista. Somos maestros. Pero de payaso no. ¿Cómo decir eso? ¿Una falta de respeto? ¿Una trayectoria aquí enfrente? ¿Trayectoria a tu abuelo, a tu tío? Pero no, no, no. Vos no. No, si fuera por payaso ya te hubiese mandado de vuelta el mismo día. Oye, aquí me he mandado tantas rascadas que ya le debo. Y va la empresa de la multa que me sacaron. No, pero ya firmamos contrato y ya está listo, hablado con Cristian. 2024, gira de tripas secas en el circo serbiano. ¿No es cierto? Como trapecista. No, como payaso. Como payaso. No, 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 te agradezco. De verdad. No, 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 en serio. Está payaso en la entrevista solo. Chao. Bueno, ya estamos en el fin de nuestra nota internacional. ¿Y tú? Hola, amigo Matatán. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, saludos a toda la gente de Chile y del mundo que te está viendo. Quiero mandar un saludo muy grande y especial para toda la gente de La Leona TV que nos están viendo. Saludo grande, un abrazo cordial para Chile primero y después para tú. Oye, Matatán, vamos a ir a quedarnos. Tú naciste en Argentina, pero tú estuviste, te criaste prácticamente en Chile, ¿no? Después te fuiste a México y a qué país tú te sentís identificado. Dile al tiro, cortamos aquí el chancho de la vida al tiro nomás. No, me queme. No, no me queme ya, se delató solo. No, lleváis cada parte del país que has estado en tu corazón, ¿no es cierto? Así es, nació en Argentina, pero viví toda mi vida en Chile. Y el que me enseñó prácticamente todo, el que me sacó a la pista fue Pancora, que es payaso chileno también. Así que un gusto ver a este amigo, ver a un compatriota chileno, payaso, en un circo tan grande como es Servial. Bueno, aquí tendríamos nuestra nota y le mandamos un fuerte saludo a La Leona TV. ¡Chau, chau! Bueno, buenísimo. Tengo que hacer buenísimo, estás cerruchando el piso ahí, estripa seca. A toda costa quería meterse como payaso. La competencia. Le está haciendo las notas. Le está haciendo las notas, buena, buena. Queridos amigos, ya viene Jorge Servial, se está preparando Jorge Servial. Es un pequeño adelanto, pero mire, aquí se nos vienen los premios E-Marchi. ¿Qué se siente ganar este premio? Ustedes se lo ganaron el primer año, ¿cierto? Como trapecista. Sí, se lo ganó la troupe de Los Tachuelas el año 2019. El 2019. ¿Ah? 2019, 2018, 2019. Pero atento que el 4 de septiembre, acá en el Teatro Cabo Policán, a las 6 y media de la tarde, con la orción de Carabineros de Chile, parte toda la fiesta de la entrega de premios 2023 en el Teatro Cabo Policán, símbolo del espectáculo en nuestro país. Ya está todo listo, todo preparado y quiero decirles a ustedes que ya tenemos el jurado internacional y nacional que va a elegir al mejor de los mejores a esa noche de circo. Los premios E-Marchi, así que prepararse todos. Aquí yo tengo la lista de la gente que está como jurado nacional e internacional. Vienen desde la ciudad de Buenos Aires, Cristian Servian como jurado. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, Cristian! ¡Bravo! Viene de la ciudad de México, viene Judith Fuentes, la famosa Judith Fuentes, vicepresidente de la Asociación de Circos de México. Y desde Perú viene Luis Condemarín, el payaso Cascarita, presidente de SACITE. ¡Bravo! Y de Chile, el gran Carlos Cárdenas, Carlitos Cárdenas, premios E-Marchi 2023. Ah, y también viene don Jorge Tello Armazábal Cachencho. ¡Bravo! Este, en los premios se elige al más popular del año. Y hay 15 postulantes que lo van a hacer en la votación por internet, por WhatsApp. Estamos abriendo a partir del lunes, ya empieza la votación. Mañana hay reunión de Marci acá en Chile. Y estos son los nominados. El señor Javi González, la señora... ¡Bien! ¡Bravo, bravo! La única ayuda para los días que hay poco foro, poco foro. La señora Yolanda Carte, Carteiro. La señora Doni Silva, viuda de Carte. El payaso Cucharita, uno de los íconos del circo chileno, Cucharita. Jorge Tello Armazábal. Mireia Miquel, de la familia Miquel, la Mireia. Don Coyo Cárdenas. ¡Bravo, bravo! Chocolito Basaure. La señora Bernarda Sangüesa. Emilio Gajardo Palita. Corbatita... ¡Ah! Corbatita, de allá de Mandinga, de Milipilla, también está. Hay harto famoso. Hay famoso. Hay harto famoso. Arturo Cayofa. Arturo Cayofa, bravo. Juan Cabrera también, el fotoloco, está nominado. Ahora, ¿qué le parece? Y también está nominado Rogelio El Pelado Celedón. Así que, compañeros, amigos, están todos listos. Un llamado para todo el círculo de amigos del circo, porque tenemos que hacer una transmisión para el mundo. Y ya tenemos listo el stream. ¿Estreame se llama la palabra? El streaming. El streaming, donde va a transmitir para toda América, para todo el mundo. La transmisión en vivo profesional. Es una transmisión profesional, por supuesto. Traemos gente de la categoría de los premios Marci. Así que, ¿cómo vamos a financiar eso? Lo único que nos falta financiar hoy solamente es la transmisión internacional. Y eso siempre lo ha hecho el círculo de amigos del circo. Así que va el llamado para todos nuestros amigos del círculo de amigos del circo, porque ya se puso Miguel Bello la semana pasada. Ahora vamos a hacer la campaña a partir del lunes para que todos se puedan poner. Quiero comentarle a la gente que hay entradas físicas que las vamos a repartir nosotros a las entidades sin serias del lujo para que vayan a los niños. Y también al público general que no está viendo, que no hay... Atento a eso, que bueno, la información para el público que gusta del circo, amante del circo que sigue a La Leona, entrada gratuita al Cabo Policán. Hay una tremenda función de circo antes del espectáculo. Así que le tenemos una sorpresa la próxima semana. Le vamos a ir entregando detalles de lo que se va a presentar ahí. Sí, el Cierro Cabo Policán tiene la capacidad de personas. Entonces nosotros tenemos que dividir lo que es galería, palco. Por ende, las personas que son amantes del circo, que nos vienen a ver nuestro público, pueden cargar su entrada a través de pantalla. Toda la información va a estar disponible en Instagram, arroba Premios de Marcia. Instagram, arroba Premios de Marcia. Ahí va a estar toda la información para que ustedes sepan, Instagram, Premios de Marcia, y pueden sacar ahí. Nosotros solamente tenemos invitados a mil niños de carabineros. Ellos van a distribuir a través de sus hogares que tienen diferentes partes y también para que vengan familias de carabineros a ver nuestra función, nuestro espectáculo. Así que invitados todos a partir desde ahora. Ya están invitados para el día 4 de septiembre, día lunes a las 6 y media de la tarde, Teatro Cabo Policán. Quiero mandar también un saludo especial para la Madison, Miquel y Fabián, que están en este momento en los Estados Unidos, están de cambio en el Círculo de Hermanos Caballeros. Dejaron un grato recuerdo por su pasar en el Círculo de los Tachuelas. Son grandes personas, grandes profesionales. Para ustedes un gran aplauso. Y queremos comentarles de que gracias a Fabián, hoy Dieguito, mi nieto, está en los trapecios como fuerte y lo está haciendo muy, muy bien. Fabián, eres un gran maestro, le diste las indicaciones precisas para que en dos semanas naciera un nuevo fuerte, un nuevo quecher de los trapecios en nuestro país, del Círculo de los Tachuelas. Para ti, todo en la gratitud y el cariño. Así que creo lo que está diciendo, que yo pertenezco a la Fundación Deportistas por un Sueño, porque los niños enfermos terminales también tienen derechos. Es una fundación que se creó con muchos deportistas famosos en nuestro país y yo tengo junto a Miguelito del Perú, que está con nosotros acá en Chile, junto a mi hijo Elía. Somos embajadores de esta gran fundación. Y hoy estuvimos con uno de los más grandes empresarios chilenos de funeraria, Iván Martínez, quien es el que se encarga de darle sepultura a todos estos pequeños niños enfermos terminales. Es una fundación maravillosa, que a uno le da mucho dolor conocer a un niño y después no va a estar. Sabemos que el niño que viene a vernos al circo, no sabemos cuándo Dios se lo va a llevar. Y este señor de la funeraria, Iván Martínez, no solamente le entrega el servicio funerario, sino que hoy entregó 50 sepulturas en un parque del recuerdo en Quilicura y me sentí muy contento de estar participando en representación del circo chileno para esta gran fundación que se llama Deportistas por un Sueño. Hablando de fundación, con Maddison en Chile de Martínez, somos partícipes de un convenio. Y hablando de fundación, desde la próxima semana vamos a empezar también a difundir el convenio que tiene el circo chileno, en marcha precisamente, con la fundación del doctor Caplan para todas las personas que tienen problemas del corazón. Así que atento con eso porque gracias al contacto que hizo con nosotros Maddison, hicimos este gran convenio con la fundación. Así que un saludo cariñoso para ellos. Y aquí dice Javier Palma Santo, saludos amigo Gastón, muy buen programa y como siempre La Leona TV revelando el talento de nuestros artistas circenses. Felicitaciones a los jóvenes cantantes, excelente video desde el Ecuador. Amigo Javier Palma, tengo presente su encargo, así que tranquilo, estoy en eso. Y hay muchos muchachos que cantan, lo he visto ya en Ecuador, mándenos algunos videos para que nosotros les ayudemos a difundirlo acá en La Leona TV. Martín Lugone dice, saludo desde el Servian, el circo en Argentina. Es un trabajador de allá, me parece artista. El José Luis Martínez Álvarez, saludo desde Perú y feliz día del payaso. Un feliz día cariñoso para todos los payasos peruanos que celebraron el día hace poquitos. David Franco dice, por favor, tío Gastón, mándeme el video para compartirlo, está muy hermoso y quiero compartirlo para David Franco. José Muñoz Orellana, el perita desde Bolivia, un saludo especial para todos nuestros amigos que nos están viendo en Bolivia. Saludo a todos y mucho ánimo. Palita dice, José Junior Azul de la Cruz, saludos amigo para el parásito Joselito de Perú, Guaraz, el parásito Joselito de Perú, Guaraz. Juan Oscar Ramírez Gil, un saludo gran amigo Gastón desde Peñaflor, un saludo para el gran fantuzzi de Peñaflor. David Franco dice, se ríe David Franco, yo quiero estar en el festival, mira, David quiere estar en el festival. Por lo menos, si no debería estar en el festival, también deberías estar en la entrega de premios en el Cabo Policán. David, podemos gestionar algo, ahí vamos a conversarlo. Bueno, grande Alba Rock dice, dice Juan Ignacio. David Franco, le gustó la idea. Claudio Payasito Gasparín dice, saludo. Yoconda Ruiz, Rómulo Carlos Razore, saludo Gastón y a todos en general. Uno de los más grandes, grandes familias de Venezuela, los Razore. Rómulo siempre está pendiente. Juan Carlos, saludos de Catar, mira dónde nos están viendo. Johanna Carter dice, saludos del sur de Chile, San Gregorio de Ñinquén, la capital del Camarón y Cagá de Frío. Hoy un saludo especial para Gabrielito Aedo, el grande Gabriel Aedo, un saludo, el chef del Cabo Policán y del circo chileno. Ahí está, me dijo, presente yo, mientras yo viva para el circo chileno, va a ser el que nos va a atender como todos los años, con ese cariño, con esa espontaneidad que nos atiende en el Cabo Policán. Así que está asegurado el cafecito, calientito, el sándwich, todo, el canapé, todas esas cositas ricas que hace Gabriel. Ahí estamos y dice José Emilio Céspedes, dice, saludo desde el puerto de San Antonio. Y dice Rómulo Carlos Razore, saludo Gastón y todos a La Leona. Yo creo que Rómulo se nos está escapando de La Leona, tiene que estar con nosotros en La Leona. Raúl Antonio Rojas Vargas, saludos cordiales para todos y gracias por compartir en mi página privada. Gracias, tengo hermosos recuerdos, saludos del sur de Chile, gracias, dice. Palmenia Lascano Salinas, saludo desde Santiago, desde La Pintana. Un saludo para todos mis vecinos de La Pintana. Bueno, queridos amigos, tuvimos un accidente esta semana, el fin de semana, y quiero ponerlo a la vista porque gracias a Dios la cosa no está mal y se veía muy mal. En el circo Ataide, uno de los tantos circo Ataide, pasó esto que ustedes van a ver a continuación. Un saludo para todos mis vecinos de La Pintana. Queridos amigos, me informan que el muchacho solamente tiene problemas en las muñecas, tiene una quebrada y la otra muñeca me dicen que... ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué me dice así que no? Ah, que mire la cámara, me está haciendo así la coordinadora y qué pasa pasando. El muchacho está muy golpeado, la cara tiene muchos moretones, pero no está en riesgo vital, que es lo principal. Va a estar un tiempo, le va a costar un poquito volver a la pista, pero ahora, por ahora, van a tener que operarlo de una muñeca a la otra, la van a enyesar nada más. Así que, lamentablemente, queridos amigos, yo quiero darle todas las bendiciones del abuelo al nieto, para Alvarito. Que te vaya muy bien, Alvarito. Gracias, gracias. Agradecer a toda la gente que lo ha visto y los que no, lo invito a ir a verlo a YouTube, a Spotify, a Apple Music, a donde sea que lo busque, va a estar en TikTok, Snapchat, en Instagram, si lo pone, va a estar. Lo invito a seguirme en redes sociales, en Instagram, Álvaro Maluenda, a suscribirse a mi canal de YouTube, porque al tener buena respuesta a mi video, prometí seguir en esto y pronto van a saber algo nuevo. Ya estamos preparando con nuestro equipo, con Pablo Ramos en producción musical, Mauro Retamal en audiovisual y aquí vamos a ponerle bueno para que salgan hartas cosas más adelante. O sea, le prometes al público una nueva... Sí, está prometido ya, yo prometí que pase las mil y la duplicó, así que... Y a tu abuelo Tachuela le promete las cuatro vueltas de los trapecios, ¿no? Quizá algún día, algún día... Quizá algún día... Vamos, que se puede, vamos, que se puede. Ya está tu primo, Gastón Pivo, ya ha tirado las cuatro vueltas, ya. Sí, ya con el Dieguito, que está recién empezando en el catcher, estamos muy bien, ya estamos afiatados, ya casi no se falla el triple, muy rara vez se falla el triple ahora y eso que está empezando. Entonces, dale un año, dale un año al Dieguito para que se acache las mañas y va a ser tremendo, va a ser tremendo el catcher, se lo doy por firmado, uno de los mejores. Oye, Valle, yo también quiero decir unas palabras, vos no sabés, me cuentas conmigo, aquí con la Daniela Cune. Ahí cuando tú me hiciste Cune, cuando tú me hiciste la Cune, acá en el Centro de Cariño, necesito el apoyo para que hagamos un ratito, para el video clip, que fue la... Claro, también el póster. El póster que se ocupa en el video, así que nada más... Muchas gracias, Daniela, porque siempre está ahí, y no solamente con nosotros, está con el Congreso, con Emarsi, la Daniela es regalona de la gente mexicana acá en el Congreso, que ahora tiene que quedar regalona en el Perú porque también va a ir para el Perú. Así que prácticamente todos los compañeros del Perú, prepararse que de allá les llega la coordinadora de la Leona TV a trabajar por el Perú, para coordinar y difundir a través de todo. Es un orgullo de hacer un aporte para el centro tradicional, que llevo ya 10 años, siendo de circo, dejé a mi familia en el norte y me vine para acá y encontré mi segunda casa, que es mi familia de circo. Esa es prume, aplauso a la prume. Bravo, bravo, bravo. Señores, hoy día estamos a 31, primero de junio. ¿Qué día es primero? Primero de junio. Del 20, del 20, 23. En La Leona TV, el primero de junio del 2024, vamos a tener a Alvarito para que nos comente cómo va el fuerte y cómo van las cuatro vueltas. ¿Qué te parece? ¿Un año más? Sí, sí, sí. Yo hubo un tiempo que intenté hacer las cuatro vueltas, pero las dejé, me dejé, porque necesita mucho ensayo, mucha dedicación. Eso, y ahora que estoy con mi hermano, que está recién aprendiendo, le empecé a dejar los trucos mejorcitos, la triple, solamente a marcar. Cuando yo vi que ya estaba listo, dije, ya vamos a la triple a agarrar. Y me la agarró ese mismo día, desde que le dije, ya, ahora vamos a agarrar. Ese mismo día me la agarró y de ahí hemos fallado muy pocas veces. Y así que ya estamos afiatados con mi hermano y yo creo que va a ser una dupla. Quiero agradecerle a este programa, quiero agradecerle a los locos que echan carrera afuera, que justamente empezó el programa y se calmaron. Le dijeron, no, está la León, entonces no, ya se dejaron. Se fueron porque se ha quedado bien. Ah, por el frío se fueron. Ya, Alvarito, mucha suerte. Mira lo último que dice acá, dice... Gracias, gracias. Ya vamos, vamos con Jorge, atento Jorge. Las personas que están viendo y quieran ver el primer triple de Dieguito con el Pache, lo pueden ver... Está en Instagram, sí, el primer triple que me agarró, está emocionante. Claudio Aque dice, saludo Gastón, don Javier Palma de Ecuador, muchas gracias amigo Gastón por el interés que le pone a mi encargo. Es un grande como persona. Mónica Alejandro Hurtado, ¿qué nos los pide? Rómulo Carlos... Dice, ¿qué pasó con Tripa Seca? Que vuelva, que vuelva, que vuelva Tripa Seca. Oscar Aliro Patalarca, qué bueno. Álvaro Malhuenda, tienes un seguidor más. Felicidades y vamos las cuatro vueltas. En qué hora buena y sigues con tu idea, vamos con las cuatro vueltas. David Franco, trapecista. Saludos desde Milagro, Ecuador. Sonila Sánchez Giovannini. Juan Carlos, se viene la cune al trapecio, ¡bravo! Se viene la cune. Vamos a reforzar las torres, vamos a reforzar todo. Tenemos a un monstruo del circo sudamericano que nos está esperando en Argentina y comenzamos a hacer el contacto para que vamos al aire inmediatamente con el gran Jorge Servián, el patriarca del circo Servián. Aquí está un video para mientras hacemos el contacto con Jorge en Argentina. En Venezuela. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te pusiste envidioso. Buena conducta. Gracias por ver el video. Gracias. No. Gracias. 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 de mucha tradición, grandes recuerdos de compañeros argentinos, circenses, te manda muchas felicitaciones desde Venezuela. O sea, hay gente que está con la economía. ¿Cómo ves tú ahora? ¿Cómo ves con la economía que está pasando? El presente ya se sabe que están viviendo. El futuro del circo, ¿te da un poco de temor con toda la política que está pasando en nuestros países donde hay falta de dinero, de divisa para entretención? ¿Vos decir de Argentina? Bueno, Argentina, en Chile también, vamos para allá también, tú ves que todos los países están viviendo una crisis. Y sí, son los políticos, son los políticos que quieren solamente para ellos y para ellos. Fíjate lo que hace Nadie Rukele, fíjate lo que hace y lo que está haciendo por el país, lo que está haciendo por su gente, lo que está haciendo. Y bueno, acá falta mano dura también, acá delincuencia todos los días, muerte, robo, aumenta y sigue aumentando. Yo esta mañana me la pasé todo el día con el chofer e ir a buscar gasoil para preparar los vehículos que ya hacemos esta semana y nos vamos a Olavarría, no sé, Provincia de Buenos Aires. Y me estaban diciendo que viene el aumento, el aumento del PAN. Gracias a Dios uno puede todavía seguir comiendo, poder pagar los sueldos a la gente, podemos ver el circo, pero ahí no más, ahí no más, no hay ganancia, no hay ganancia, no hay ganancia y ya desde mucho tiempo, ¿no? O tenés que andar en otras cosas para tener ganancia del dinero. Nosotros, especialmente yo, una conducta de amor al circo, de amor a la familia especialmente, y queremos que la familia esté unida, yo quiero que mi familia esté unida. Y dale amor a los empleados, a los artistas, ¿no? Dale amor, dale cariño, estar con ellos también. Pero bueno, el país de Argentina, los políticos de hace 40 años, es lo que yo escucho en la televisión, que hace 40 años que venimos para atrás, para atrás. Es terrible, es terrible. Jorge, ¿cómo ves la temporada de Buenos Aires? Ya tiene la temporada fuerte, ustedes tienen dos temporadas fuertes, que primero es la temporada de verano y ahora la temporada de Buenos Aires, ¿también es tan fuerte? Buenos Aires, nosotros hemos entrado a Vicente López, que hacía 11 años que no veníamos a Buenos Aires y a Mar del Plata, y hemos trabajado bien, hemos trabajado muy bien. De ahí entramos a la plata, de la plata entramos a Mar del Plata, cinco meses Mar del Plata, y hemos trabajado bien. Pero Gastón, no hay plata que alcance, papi, no hay plata que alcance. Vos trabajás bien, se te rompe un camión, se te rompe una máquina, cubierta. Yo estoy con todo ese movimiento, yo estoy con todo ese movimiento, el gasoil de los calefactores, ahora en invierno, el gasoil de los grupos de estrógeno. Bueno, es impresionante. ¿Qué va a pasar? No sé, no sé, yo tengo ganas de salir, de irme a cualquier lado, a otro país, pero irme, irme para poder decir, no llenarme de plata, pero por lo menos decir, bueno, pago los gastos, muevo, y te quedan las reservas, porque como empresa tenés que tener una reserva. Entonces, acá estamos arriesgando, estamos arriesgando, estamos arriesgando, está mal. Ahora vienen las elecciones, vamos a ver qué pasa con las elecciones, con este muchacho que está postulando, mi ley, vamos a ver qué pasa. Hay muchos que todos, para él, para él, lo quieren votar a él. Cuando vienen elecciones, ¿baja el circo? ¿Baja el circo? No, 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 yo he trabajado, yo he trabajado siempre, no, no, puede ser una hora hasta las seis de la tarde, la mañana, lo cierto es que no tengamos función a las dos, a las tres de la tarde, pero después de las seis de la tarde sí podemos hacer funciones, después de las seis de la tarde. Así que no, 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 no es que te prueben directamente. Ahora yo me salto una duda, por ejemplo, el circo, usted hizo un gran trabajo de película para que la gente ya se ponderara en el público de Argentina. Entonces, hablar de circo serviano es sinónimo de éxito en los circos. ¿Cómo ves tú al circo El Ánima, al otro circo de...? Están todos bonitos. Sí, están todos bonitos, sí, sí, sí. Jordi, Jordi también. Están todos bonitos. El Ánima ahora está en el Paraguay. Ya. Va a debutar en el Paraguay con Flavio Mendoza y su espectáculo, que está muy bonito. El circo Roda también, como material, iluminación. Y el espectáculo es más a la antigua, ¿no? Más a la antigua. Y él servía, bueno, gracias a los hijos, a Diné, que, bueno, que están con el espectáculo y van cambiando lo que es ropa, lo que son los bailes. Bueno, una copia al Soleil, una copia al Soleil. Y gusta mucho, pero nosotros lo hacíamos antes del 2010, del 2009. Porque en el 2010 se terminó el tema de los animales, se dieron las ordenanzas, ¿no? Para toda la República Argentina, que era lo que queríamos nosotros. Porque nos dejaban un pueblo sí y un pueblo no trabajar con animales. Entonces, ya era una cosa que no podías comer un plato de comida tranquilo, que te venía abogado, que te venía la jueza, que te venía... Entonces era todo un problema, todo un problema en la puerta, con las pancartas. Y, bueno, yo pedía especialmente porque no hacen una ordenanza en toda la República Argentina. Y, bueno, y así fue. Así fue. Lo hicieron y se terminó el tema de los animales, que a uno le llora el corazón. Porque yo veo Europa, veo de los animales, a uno le llora el corazón. Y era parte nuestra, era parte de la familia. Nosotros, como vos, Gastón, querías los animales de chiquito. ¿No? Dale todo ese amor. Lo que más pena da, Jorge, yo creo que coincidimos totalmente a todos los que tuvimos animales. Yo te vi tus animales cuando te fui a visitar a Mendoza. Cómo estaban de hermoso tus animales. Vi a tu yendo, que tú dices, que tu gran colaborador, cómo se esmeraba por los animales. Y después verlo, cómo fue el final de estos pobres animales. Y estaban tan acostumbrados las personas, estaban tan acostumbrados. Mira, nosotros hicimos el Congreso de México y de repente salió Johnny Lan. Tú sabes quién es Johnny Lan, un gran hombre, un maestro de los monos, los orangutanes. ¿Te acuerdas que tenía tremendo número de tigres, de todo? Y él sale delante de todos los circenses, como 300, 400 circenses, de todos los países que estaban en el Congreso. Y dice, yo me declaro asesino de animales. Él. Y todos quedamos mirando qué le pasó, por qué hablaba eso. Y me declaro... Lo vi, sí. Y dice él así, con todas sus letras. Me declaro un asesino de animales. Llorando. Y llorando, y se pone a llorar. Y todos no sabían lo que estaba hablando. Y dice, ¿saben por qué yo soy un asesino de animales? Porque yo entregué mis animales, dice, antes de que me los quitaran. Y ahí mis animales se murieron de hambre, mis animales sufrieron. Soy cómplice de ese asesinato que hicieron con los animales, los circos. Y en todos los países que han quitado los animales, los animales han tenido un muy mal destino, donde no han sabido cuidarlos. Se preocuparon de quitar y no de a dónde tenerlos. Se preocuparon de robarlos los circos, los animales, y no de darle la comida que necesitaban. Entonces, la experiencia, lamentablemente, nosotros sí sufrimos mucho. Los circenses que amábamos nuestros animales, pero los pobres animales sufrieron el doble. Porque los pobres animales pagaron las consecuencias de un fanatismo estúpido que no tomó las precauciones del caso. El circo en Argentina, ¿le costó levantarse después de la quita de los animales, Jorge? No, no, no. Como espectáculo y como éxito, no. Yo ya te digo, yo el 2009, 2008, 2009, le digo a mis hijos, le digo, vamos para el norte. Al norte, para el Chaco, para esa parte de atrás. Ya le digo, uno o dos años, porque ya viene, que se van a sacar los animales. Y bueno, formaron el espectáculo y donde nos daban permiso, trabajábamos con los animales. Donde no dejaban trabajar con los animales, ya teníamos el espectáculo armado sin los animales. Así que, y la gente se acostumbró. Yo siempre dije, y lo vuelvo a decir, agradezco al circo de un soleil, que le cambió la mentalidad a la gente de los espectáculos. Entonces, la gente ya sabe lo que es un triple, un cuadrupe, ya sabe lo que es la gente. Vos sabés mejor que yo, Gastón, que hace 30 años atrás, 40, vos decías, doble salto mortal y hacían mortal. Triple y hacían doble. Y la gente, y ahora no, acá no se anuncia, pero la gente ve, ve lo que es el triple salto mortal, esa fuerza, esa ligereza. La gente sabe. Ya no le puede, le veo en la boca ahora, ya no, ya se acabó. Pero eso es bueno, eso es bueno porque le hace bien al circo. Tú tienes toda la razón. Los maestros de ceremonia, los señores corales para nosotros, los maestros de pista, anunciaban, uno, dos, tres, y tiraba dos. Oye, la gente seguía para la casa. ¿Y cuántos tiró por los años? Ah, no entendía. No entendía. Ahora la gente con la tecnología, bueno, la gente ya sabe lo que es un doble, un triple, un cuadrupe. Saben. Y además, ahora te ponen en cámara lenta, Jorge. Entonces, claro. Estás con la cámara lenta en el teléfono y te estás sacando del truco. Jorge, me salto una duda. ¿Estás cansado, viejo, tanto trabajar, tanto darle? Te veo siempre en el material ahí, dando órdenes. Porque psíquicamente cansa bastante más que físicamente, te lo digo yo, porque me pasa eso a mí. Pero te veo aquí. Bueno, sí. Vos sabés, Gastón, ¿qué pasa? Yo estoy contento con mis hijos y con mis nietos. Pero uno siempre quiere estar. Si estoy en el circo, uno puede estar sentado todo el día. Duermo mi siesta, sí. A la una estamos toda la familia comiendo. Pero yo a la mañana, yo me acuesto pensando en el circo. Y me levanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo estoy más en eso. Y bueno, mi yerno está en el material. Y Cristian está ahora con el tema de municipalidad, de los terrenos, del sonido. Está más metido en todo eso, ¿ves? Pero sí, yo ya estoy cansado. Sí, sí, sí. Yo estoy cansado ya. Ya quiero disfrutar. Quiero disfrutar lo poquito que se pueda disfrutar. Porque ya 71 años voy a cumplir. Y bueno, ya está. Ya está. ¿Hasta dónde? Chócala. Mientras que uno tenga... Chócala. En 52 eres igual. No lo hablemos mejor de... Comamos calladito mejor. No hablemos de años, por favor, Jorge. No, no, está bien. Vos tenés dos, tres años menos que yo. No, está muy mal. Yo soy del 52. Ah, igual. Mi edad tenemos. Voy a cumplir 71 el 14 de julio. Y yo el 8 de noviembre del 52 soy. Mira, yo soy... Me tienes que respetar porque yo cumplo primero. Sí, es verdad. El respeto siempre está, Gatón. Siempre está. Jorge, mira, me causa curiosidad. Curiosidad. Argentina tiene varios procesos con el circo. Y tú lo sabes, tú te lo has vivido todo. La flor del circo que llegó a encumbrarse como uno de los líderes de América, el país de Argentina en circo. De repente se apaga esa luz de los circo argentinos cuando todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría empieza a tener máquinas de entretención y se empiezan a hacer los parques y se empieza a venir una baja de ese apogeo del gran circo argentino. Y veo que estos últimos años, lo que hace Jordi, lo que hace Lánima, lo que haces tú y lo que hacen tantos compañeros circenses, han venido nuevamente a ocupar ese sitial que donde siempre, nunca tuvo que bajar a Argentina. ¿Lo ves de esa forma tú, como lo vemos nosotros de acá? Yo te digo que yo a Chile fui dos o tres veces hace muchos años atrás y yo lo veía de pobreza, de material, y nosotros estábamos allá arriba con materiales. Y hace cuatro o cinco años yo vi cómo tienen ustedes los circos, ustedes unos circos hermosos, conducta en todo, en ropa, en limpieza, en las rejas, en la pintura, y acá estaba decayendo, acá estaba decayendo. Y ahora sí, ahora ya la juventud, los empresarios jóvenes o los más grandes están invirtiendo en el circo y están invirtiendo en el espectáculo. Entonces esto es bueno, porque a la gente es muy cirquero el argentino, el público es muy cirquero, le gusta el circo, y va a tener continuidad, va a tener continuidad, pero siempre que hay una familia. ¿Qué fue lo primero que hiciste tú en el circo y a qué edad, Jorge? Lo primero que hice vendía caramelo, después vendía rifa. De verdad, de verdad, pero lo primero que hice, Gatón, a los ocho años entraba con un Puma, un león americano nuestro, con un Puma entraba y trabajaba un Puma a los ocho años. Me hizo un traje de mi papá de diablo con una, como con unas cosas así, y una picada y un látigo, chiquitito, ocho años, y yo lo trabajaba. Este, en los caballetes, en el tobogán, después lo acariciaba y le colocaba la cadena y lo sacaba afuera. Y bueno, por entrar apurado, se me escapó, lo agarró un colectivo y me lo mató. ¿Y quedaste cesando? Me quedé sin Puma. Jorge, pero después, cuando ya más grande, ¿qué empezaste? También fuiste payaso. Y hacía el blondín, siempre, el payaso sí, el payaso yo le lloraba a mi papá, le lloraba a mi viejo para que me pinte la cara. Me ponía cerca de él mientras que él se pintaba y le pedía. Y a los doce años, más o menos, me pintó la cara y empecé a entrar con él. Y él afuera me daba explicaciones. Y bueno, siempre ha hablado, ¿no? Siempre ha hablado. Y bueno, y lo hice hasta los cincuenta y pico de años. Lo hice de payaso. Y después el número de blondín. Después me gustaron los cuchillos. Acá en Argentina yo fui el primero que hizo la tabla giratoria. La colocaba a mi hermana, después a mi señora. Y bueno, y así la tabla giratoria. Después entré con leones a trabajar. No había domador y bueno, yo me preparaba, ensayaba y enterraba. Sí, el taxi loco, enseñarle a luchar el oso, que en la raza nuestra, los osos luchadores. Después mi papá trajo el canguro, el canguro boxeador. ¿Qué generación eres tú de la familia circense? ¿Cómo? ¿Qué generación eres? No te entiendo. ¿Qué generación eres? Yo soy de ella, tengo una, dos, tres, cuatro generaciones. Quinta mi hijo y sexta mi nieto. Ya está. Cuarta generación. Están a los dos lados. De Serbia. Ya, dime una cosa, Jorge. ¿Qué te faltó hacer? ¿Qué te faltó hacer en el circo? ¿Tienes algo que no hayas podido hacer o algún sueño frustrado? No, siempre me gustó el trapecio. Que el payaso hacía trapecio, inmortal, entrega de pantalones, el amaje, todas esas cositas lo hacía. No, y después lo que me gustó siempre fue batería de música, tocar batería, sí me gustó. Pero después en el circo, yo lo aproveché, Gastón, aproveché el circo en trabajar, aproveché mi juventud en trabajar. Yo le decía a mi señora, yo voy a aprovechar la juventud para llegar a una edad ahí y estar un poco tranquilo. Y gracias a Dios lo logré. Lo logré. Pero no, no, no. Ya te digo, el trapecio es lo que más me gustó. Y saltar. Saltar en el suelo, ¿no? Saltar en el suelo y como era gordito, no me daba el cuerpo. Sí, sí, sí. El que enseñaba o buscaba el terreno en bajada para hacerme correr y saltar. Rondar en mi plaza, saltar en el suelo. Dicen, Jorge, que los nietos se quieren más que los hijos, ¿verdad? Mirá, lo que pasa es que con los hijos uno va aprendiendo a ser padre. A medida que tengas tus hijos, uno va aprendiendo. Y ya con los nietos ya sabemos. Y ya los hemos apurado a los hijos. Entonces no querés apurar a los nietos. Y querés estar con ellos, agarrarlos, abrazarlos, besarlos, darles el gusto. Pero yo, como les digo, yo los amo a todos por igual. Yo los amo como sos vos, Gastón, también. Uno a los nietos. Y a los hijos también, nada más que ya van creciendo. Y ya son distintas ideas, distintas formas de pensar. Así que, sí. Pero no, no, yo a todos. Los nietos, claro, te atrapan más. Mira, aquí dice don Javier Palma, de la gran familia Palma, de los ecuatorianos. Ellos tienen circo, tienen grandes familias, artistas. Me parece que por ahí también tiene alguien tú, de Sedeño, me decía, alguien por ahí de la familia. Ah, sí, está el hijo de Sedeño, sí. Ah, sí, aquí me dice Javier Palma Santo, dice, el patearca ya de los palmas. Saludos, señor Serviano. Usted es súper cómico. Estoy impresionado por haber hecho reír a Carcajada, a Tachuela Grande. Gracias, un abrazo grande. Dice, saludos a los dos patriarcas, dice, ¿ah? Roberto Trudinir y Circo Val, dice, Rafael Isaac Maluenda Flores, Tutti Frutti, los Estados Unidos nos están viendo, dice. Saludos al patriarca de la familia Serviano y manda muchos aplausos, ¿ah? Gracias, igualmente, gracias. Camila Oliana y Anchi Cárcamo, dice, saludos de parte de la familia de Leoncito, dice, ¿ah? Gastón Donoso, por ahí somos todos del 52, dice. Nos estamos juntando los del 52, ¿ah? Sí, sí, mucha experiencia, mucha experiencia. Estamos hablando del circo moderno, que no deja de ser tradicional, porque el circo podemos tener lo más moderno en infraestructura y seguimos llevando esa tradición de nuestros padres, inculcándole a nuestros nietos esa tradición. ¿Cómo ves tú la evolución del circo moderno? Tú has vivido todo ese proceso, no así la nueva generación, que ya llegó a empoderarse del gran circo que tiene hoy, pero nosotros que hemos vivido la carpa del género, que se llovía, que cuando faltaba el dinero para los cambios, todas esas cosas, ¿cómo has visto tú la evolución del circo? Yo lo estoy viendo bien. Yo lo estoy viendo bien lo que es material, no es cierto, gracias a los otros países, ¿no? Porque acá en Argentina no se fabrica nada. Se hace carpa, pero las carpas antiguas, con los guardapules. Y en espectáculos, en espectáculos también van cambiando. Tiene que entrar la juventud para tener la mentalidad a la juventud de los pueblos, de las ciudades, ¿no? De la gente. Pero, no, no, el circo no lo mata nadie. El circo no lo mata nadie. Mirá que ha salido cuántas cosas nuevas, modernas, y el circo siempre está vigente. Y la gente cada vez se almira más, se almira más del artista. Le da mucho valor a los artistas, a los acróbatas, al payaso. Pero, no sé, es una cosa que hubo un cambio y va para bien. Yo para mí, yo veo que va para bien. ¿Tú crees que se debió a la pandemia? La pandemia fue mala porque se ha perdido mucha gente, se ha perdido mucho de familia, yo he perdido una prima. Entonces, ha hecho recapacitar un poco al ser humano. A eso digo yo. No, lo ha hecho recapacitar. No, para. Lo mismo que el tiempo acá de Menem, del corralito. La gente decía, dice, tenemos la plata en el banco, nos hicieron el corralito, ahora no, ahora lo queremos disfrutar. Y con la pandemia lo mismo, la gente quiere disfrutar. La gente quiere salir y hacerles disfrutar a sus nietos, a sus hijos, estar en familia. Porque acá la gente no es un pueblo, un país sufrido. No es un país sufrido. Entonces, ahora hemos sufrido con temas de la pandemia y eso abrió más la mentalidad a la gente. Y después, todas estas cosas del teléfono, todas esas cosas le están enseñando. Y la juventud está muy acelerada. La juventud está muy viva, ya de 10 años, 8 años. Ya los chicos, ya, como te manejan el teléfono y ven cosas de otros lados y le dan valor a lo que uno hace también, ¿no? Así que yo pienso que el circo va a tener continuidad. Yo creo que lo que tú dijiste, porque yo hice esta pregunta, porque como que le cambiaron la mentalidad a la gente, al público, eso, porque cuando vuelve el circo después de la pandemia, yo informándome a través de toda América, del mundo, como que el público volvió con más ganas al circo y ahí viene lo que tú dices, reconocer al trapecista, reconocer al artista, reconocer el mérito de tener un bonito circo, de llegar a hacer, o sea, nos cambiaron a un público que verdaderamente hizo apreciar el sacrificio y la dignidad del circo, del circo. ¿Lo ves desde ese punto de vista, tú? Sí, 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 no, no, se ha cambiado mucho. Con el tema de la pandemia ha cambiado mucho y la gente le da mucho valor. Viste que no teniendo los animales en el día, no ves a nadie dando vuelta al circo. No ves a nadie y uno se pone mal porque uno es acostumbrado con los animales, a ver gente, a venir a ver los animales y uno en el día no ve a nadie, gracias a Dios que gusta el espectáculo y a la noche sí, a la noche participa, la gente viene. Hubo un cambio, hubo un cambio y la gente... Yo pienso que los viejos de antes, nuestros padres pensaban que la vida era eterna, pensaban, por eso ellos no disfrutaban, no paraban, no, no, no paraban 15 días, 20 días ni para la fiesta, ¿no? En cambio uno sí, uno sabe que... Yo agradezco a Dios y a la Virgencita que nos da vida y salud y podemos dialogar a la distancia, aunque sea, pero estamos vivos. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. Y bueno, y seguir, seguir, seguir lo que nos gusta y dar la enseñanza a los hijos y ahora a los nietos. Ahora a los nietos. Tú tienes ya la prueba superada, criaste a tu hijo, ahora estás criando a tus nietos, eres un hombre pleno, hemos pasado todas las mismas, las buenas y las malas. ¿Conforme con tu vida, Jorge? ¿Conforme con tu vida? No, conforme. ¿Conforme? Conforme, conforme, porque más por la salud que tengo, gracias a Dios, y los hijos, la señora, ¿no?, que me acompaña todavía, los hijos, ya están los nietos. Así que bueno, ya está. Uno ya le toca irse, ya es como decía el payaso, muero contento, hemos batido al enemigo. Batido. Dentro de todo está, porque uno aplasta a todos, ¿hay algún recuerdo triste? ¿Uno de los momentos más tristes que hayas pasado? ¿Hay algo que usted te decía? Sí, el momento, sí, Gatón, sí, el momento más triste fue cuando lo mataron a mi hermano. Ese fue el momento que todavía estamos, estamos con eso, ¿no? Justamente estoy en Tandil y acá yo tengo la hija de él, ¿no?, que se queda estable, está, está con su mamá y tiene sus dos hijitos, ¿no?, una nena y un varón. Y el varoncito viene a trabajar, a hacer publicidad, está en el hall, en el bar, ayudando. Es nieto mío, es ahijado mío, es sobrino y ahijado, yo soy el padrino, ya tiene 18 años, entonces fue un momento muy feo, porque uno se enferma y bueno, la enfermedad lo va llevando, pero así que te arreglaste en la vida de un día para otro. Yo estaba ya separado de mi papá, de mi hermano, hacía cuatro años, pero estaba cerca, yo estaba ahí en Mendoza y él estaba en San Juan y ese fue el momento más feo, el momento más feo que hemos pasado. Yo digo que sentí lo de mi papá, la muerte de mi padre, mi madre sí que lo sentí, pero ¿qué pasa? Ellos la hicieron la vida y mi hermano recién comenzaba, 44, 46 años. Sí, es un momento muy feo, recuperarse cuando uno pierde un hermano, te lo digo yo, porque yo ya he perdido dos, entonces también es muy doloroso, pero... Es doloroso. Y momentos felices, ¿te acuerdas de algún momento feliz que de tu vida en estos 70 años, Jorge? Momentos felices, momentos felices cuando nace el hijo, cuando nació la hija, fueron momentos tan lindos cuando vinieron los nietos, son los momentos felices, los momentos lindos, pero yo soy una persona que yo tengo un carácter fuerte, pero a su vez estoy todo el día haciendo chistes, estar con los muchachos, le hago un asado, los invito a tomar un ferner, a tomar un vino, me gusta, yo me pongo, cuando me pongo mal, hasta yo me encierro, trato de... de... Sí, 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 me encierro para no amargar a nadie, porque yo siempre, todos los días tengo una chispa del payaso, la chispa del payaso, por ahí... Dice, el otro día fui acá a una panadería, fui a comprar pan y estaba la cola de gente, entonces yo me puse ahí también en la cola y viene una mujer y me dice, señor, esta es la cola, no más abajo. Sigues haciendo el payaso y gratis ahora, en la calle, más o menos. ¡Claro! ¡Claro! Así que sí, no, 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 es una cosa que uno... Jorge, ¿Cuál ha sido el mejor circo que ha tenido Argentina? ¿Te acuerdas tú que digas que este fue el mejor circo argentino? Bueno, Bebo Estebanovich, Bebo Estebanovich, eso fue un circo, el verdadero circo Roda en ese tiempo también, después el circo Rudi Tejedor también, buen circo en ese tiempo acá, este... Y bueno, después tuvo Tiani, después tuvo Orfei. Pero para ti, ¿cuál crees tú que ha sido el mejor circo así para ti, para tu pensamiento, circense? Y para mí, en la juventud mía, en la edad mía era el Tiani. ¿El cuál? Tiani. Sí, Tiani, ¿no es cierto? El circo Tiani y después Orfei. Marcó, marcó, marcó una época grande Tiani, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que bueno, yo creo que dejó muchas enseñanzas, muchas, muchas enseñanzas, Tiani. ¿a qué se debe, tú crees, que se han acabado tantos circos hermosos Tiani han sobrevivido porque vendió la marca y eso siguió, siguió ese legado? Pero circo como el que me nombraste recién, por ejemplo, el primer Roda que se acabó, después se acabó el mismo la familia Guino, tuvieron el tremendo circo, qué hermoso circo. El Guino. Y el señor Tejedor también no tiene tan esos grandes circos que tú antes, no sé si está todavía con el circo de él. ¿a qué se debe, tú, que pasó esto? ¿De quién? ¿De el señor Tejedor? Todavía está. Todavía. Está grande, el hombrecito, muy enfermo y todavía está. Está justamente, nosotros íbamos, entramos a Olavarría, Olavarría Castilla y bueno, quería entrar a él y Cristina le avisó que entramos para las vacaciones. Así que bueno, no sé si pegaba la vuelta o entraba así a una semana y se retiraba. Pero sí, 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 todavía está, todavía está vigente, todavía está vigente, sí. Cuando vinieron la época flaca para el circo argentino y varios trataron de hacer negocios cambiando el rubro y se pusieron los parques, grandes parques, lo hicieron de grandes juegos de entretenciones y dejaron el circo de lado en esos momentos tan difíciles donde todos estaban tomando otro rumbo, ¿nunca se te pasó por la cabeza cambiar de rumbo, Jorge? No, no, un momento sí, pero se lo dije por joda, por chiste a mi hijo, a Cristian, casi me come hace 10 años atrás o 15 años atrás, le comentamos el circo y compramos parques, casi me come. No, no, yo siempre amé al circo, siempre, siempre, yo siempre cuando había tormenta salía a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana adorando, llamando a la gente, por favor, en el agua, en el barro, vos sabés, Gastón, vos sabés el sacrificio cuando agarrás las tormentas fuertes, ahora mismo, ahora ahí en Mar del Plata me ha agarrado viento fuerte del mar y la parte del este, bueno, unos vientos muy, muy fuertes, pero... Es famosa Argentina por los vientos fuertes, es famosa. corre muy fuerte. Corre muy fuerte. Sí, sí, sí. Dice... Nosotros en el momento que dejamos la carpa y empezamos a trabajar en salones, empezamos a trabajar en salones la fecha que ya empieza la tormenta. Ya. Por lo menos estos, uno o dos meses. La idea no parar. Sí. La idea no parar, claro. Dice un señor acá Gastón Donoso y ese circo jamás morirá aunque exista la tecnología, el circo es algo maravilloso. Qué interesante lo que cuenta Don Jorge. Saludos y bendiciones desde Chile. Giovanna Cártez Faría dice, un gusto señor Serviano. Muchos saludos a Andrea y su madre Ailine. Ella tiene sangre chilena. Era prima con mi abuelo al igual que los cantillanas. Mira. que va, gracias. Gracias. Un saludo grande también. Un saludo grande. Eso que gente decía. Veo mucha gente que te pone muchos corazones, cosas bien bonitas que ponen en él. ¿Tienes algún sueño que hacer todavía o ya estás tranquilo? Ya estás feliz con lo que... Mira, el sueño más grande que tengo es cambiar a mi señora por dos chicas de 30. Ya me entiendo. Bueno, lo único que te digo es que cuando termine el programa los problemas no van a ser de la leona, van a ser tuyos. Si mi señora está mirando no voy a dormir, no voy al trailer. Me quedo acá con tu nieto que está sentado. Dime, Jorge, payaso argentino, bueno, que te acuerdes el mejor payaso argentino o los mejores payas argentinos. Apa. No, sí. Sí, habían, habían, pero no recuerdo ninguno. Yo vivía en el mundo del circo de mi padre. Armar, desarmar, armar, desarmar, trabajar en la pista y muy poco como ahora que vos le preguntás a Cristian y él te va a decir pero no, no. No, sé que mi papá era bueno del payaso. ¿Cómo era el circo cuando eras niña tú? El circo de tu niñez. ¿Te recuerdas? Porque tú lo dijiste, el circo nuestro era muy modesto y costaba mucho salir adelante. Argentina no siempre tuvo esos circos maravillosos. en tu niñez, ¿te acuerdas? ¿Hubo circo y el circo era igual de grande o no? Habían circos grandes, sí. Habían circos grandes pero, y antes yo me acuerdo del circo plantado, del circo plantado, el circo con lienzo, que esa lona que se bajaba todas las noches cuando venía tormenta, no solamente nosotros sino otros cirqueros también. pero sí, éramos tan pobres decía el cómico de acá, Almedo. Sí, eran esos tiempos esos tiempos que eran, me acuerdo de mi papá, eran tres mastros, pero qué eran, de palo y eran seis metros de altura. De eucalipto. De eucalipto. De eucalipto. ¿Te acuerdas? De eucalipto. Y era de madera era. Sí, acá en Chile se usaba el eucalipto. Ah, porque claro, se la guardaba bien. Claro, le ponía un... colocaba una planchuela arriba, ¿no? Y ahí agarraba los cables y le ataba los cables directamente. ¿Cómo era el sistema de luz? Y el sistema de luz se ponía... yo colocaba las luces. Se colocaba... Cuando comenzamos mi papá era el farol, ¿viste que tenías que darle bomba? Y bueno, le ponía tres, cuatro palos y le colocaba... Estaba haciendo despedarse y estaba con mi papá. Se estaba cortando, apagando y íbamos y le dábamos bomba y seguíamos con el espectáculo. No, sí, 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 a veces poníamos la radio para poner música porque no había equipo, nada. Entonces mi viejo ponía la radio, cuando salía el locutor buscaba otro dial. ¿Fue importante el circo criollo para el circo argentino, Jorge? Sí, sí, gustó mucho, sí, cuando había obra, el circo criollo, cuando había obra, cuando había obra, la primera parte era el espectáculo del circo, dos o tres números de la familia, la pasazada y el segundo tiempo era como era obra, Juan Moreira, Por Amor a Mi Madre, Los Cardales, bueno, todas obras, obras lindas que les gustaban y en ese tiempo estaban en la radio, estaban las obras de, que la gente le gustaba, la gente le gustaba, sí. Te mandan muchos saludos, Manolo y se saluda a don Jorge, un abrazo grande. Gracias. Excelente recuerdo. Igualmente. Te mandan mucho que te están viendo, te están viendo ahí. Gracias. Tu familia, ¿cuántos hermanos fueron, Jorge, en tu familia? De mis hermanos éramos cuatro, cuatro, dos varones, mi hermano y yo y las dos mujeres que todavía ya están. Una se le armó un circo con el circo de mi madre, me pidió antes de morir, me pidió que le arme el circo a las dos hermanas. Así que le armé un circo a cada uno con todo el material que tenía mi mamá y bueno, y ahí salieron a trabajar. Uno está vigente, la hermana más chica con su marido está vigente el circo, está muy bonito y el otro chico lo fundió, no lo supo llevar. No lo supo llevar. Y tenía camiones, camionetas, todo chiquito pero bien bonito. No, no lo supo llevar. Estábamos hablando de las lámparas, estas que había que darle, ahí había que darle a la expresión, claro, esa es la, ¿cómo se llama? Esa aquí, por aquí en Chile, ¿cómo se llama? Brahma, Brahma. Si algo así. Brahma, alguna cosa. Aquí en Chile también se trabajó con carburo, los pueblitos chicos, en los pueblitos chicos tenían esas, esa lamparita de carburo y le volvían el carburo ahí y con eso hacían andar el circo, con eso trabajaban. Y también se... Yo me acuerdo de mi papá que decía carpa calefacionada, nos hacían hacer pozo adentro del circo, afuera a prender el carbón, cuando estaba la brasa, llevaba el pozo adentro del circo y colocaba carpa calefacionada. ¿Y los cambios, cómo lo hacían con los cambios? No, mi papá tenía, me acuerdo, Berford, camioncitos Berford, los Mercedes, Mercedes 312, yo manejaba el Mercedes 312 con que era el semi donde se dio a las vacas, ese tipo de semi y bueno, y ahí llevábamos, ahí llevaban forcitos, camioncitos, camionetitas de ese tiempo, ¿no? Pero muy pobres y bueno, y hacíamos 50 kilómetros, 30, 20, todos pueblos de 2.000 habitantes, 3.500, todos pueblos chicos, todos pueblos chicos y bueno, llegaba el circo y era una cosa y siempre teniendo un poco de animales, ¿no? Siempre teniendo un poco de animales. ¿Por qué el circo ha crecido tanto en tantos países y nunca ha podido crecer en Uruguay, Paraguay, no han sido gente como que han faltado generaciones de circo para que el circo local salga tan adelante como todos los países que hemos hecho circo? ¿Qué ha pasado con eso? Que fue evolucionando todo. Una cosa que la gente se fue atrapando más con lo que es la acrobacia, con el espectáculo y después uno como empresa también fue cambiando, ¿no? De material, de la iluminación y bueno, y bueno, y todos los circos y en todos los países y donde tienen más facilidad de poder comprar o de poder tener unas carpas, unos materiales o lo tienen ahí nomás, a nosotros nos cuesta más, como a ustedes también, de traer el cuero de México, de otro país, para poder hacer un estén, para poder hacer una carpa, yo me acuerdo antes que era la pareja y clavar estaca a mano, si yo cuando compré la carpa, la roja y blanca que la compré y la hice hacer en Brasil, cuando comencé hasta que compré la máquina para clavar las estacas, eran 150 estacas clavar a mano, entonces bueno, el circo, gracias a Dios, nosotros vendemos alegría, reunimos a la familia y todo sano, y todo es sano, dándole limpieza, dándole a la gente la comodidad y que guste el espectáculo, no cobrar una cosa que la gente no pueda pagar, que venga la familia, y yo pienso que el circo va a tener continuidad. Jorge, ¿por qué el circo los argentinos circenses son trabajadores, trabajólicos? Mira, tú estás siempre metido y ya podrías estar descansando y estás metido ahí porque nadie te manda, o sea, tú lo haces de amor, de corazón, porque te nace. ¿Por qué ha faltado esa unidad para unirse más como gremio en Argentina para poder lograr cosas como que cada uno se rasca con su propia uña y no le importa el de del lado o el otro? ¿Por qué crees tú que ha pasado eso con el gremio circense argentino que no pasa en un país? Entró mucho la envidia, entró mucho la envidia en el ser humano. A mí, la mayoría me envidian y yo no le hice mal a nadie, no le hice, pero la mayoría de los circo argentinos me tienen envidia y yo no le hago mal a nadie, yo tengo que decirle algo o se lo voy a decir de frente, pero la juventud de ahora no es como la gente de antes que la sangre circense que se enojan pero van, te piden perdón, te dan un abrazo, hoy no, hoy los chicos, los jóvenes de ahora, otra cosa, otra cosa, no sé por qué y hay envidia, hay bronca, hay envidia, sí, sí, sí. Claro, porque ustedes han tenido todo para ser lo más poderoso en circo en América, porque lo han tenido todo, han pasado por todo, por los grandes circos como están teniendo hoy, han tenido el esfuerzo, han tenido la calidad, han tenido el talento, qué tremendos artistas han salido de Argentina, pero nunca hemos visto una unidad donde todos tiren para un mismo lado, donde todos, unámoslo para que el gobierno lo reconozca como patrimonio, que tengan una ley que diga que el circo hay que darle protección, o sea, como que cada uno a salvarse, es una crítica constructiva, por favor, porque no me interpreten mal. No, no, te entiendo, te entiendo, años atrás daban lástima los circos, y los dueños, y los encargados, cuando salía el circo no había la limpieza, no tapaban los costos de los baños, no levantaban un alambrado, no dejaban en condiciones las cosas, hoy ha cambiado todo eso, hoy ha cambiado todo, nosotros los cirqueros nos esmeramos en todo eso, pero ahora los corruptos son los presidentes, los corruptos son ellos, que no quieren atrapar al circo, traen un cantante y le pagan fortuna, y al circo le pedís una plata para llevar al espectáculo, y no, yo, un amigo, una amiga que trabaja en los boliches le pagan fortuna, y vos vas a llevar dos números que te piden ellos y le quebran, querés quebrarle una plata, y no, no lo pagan, no lo pagan, entonces, qué se dio, qué se dio, sí, pero el circo no va a morir, gastón del circo va a seguir, va a seguir, va a seguir. Nosotros, se nos ocurrió acá, en el año 2018, reunirnos todo y hacer un congreso primero entre todos los circos locales, y empezó a venir gente de todas partes, y de Argentina, vinieron todos, hicimos el primer congreso sudamericano, y dio tantos resultados que de repente fuimos a Brasil donde también estaban muy dispersos, siempre han sido dispersos los brasileros, cada uno, para sus santos, y logramos reunir como 500 cirqueros en el congreso, donde toda gente que era en familia y nunca se veían, se reencontraron, y como que despertamos esa chispa de unirse la gente, fuimos a México, con muchas contras en México, porque lo que tú dices, no es que sea envidia, lo que pasa es que para el fracasado, tu éxito es la derrota, entonces, ese es el problema, entonces, porque el otro no, cuando el mundo está libre, háganlo, háganlo ellos, aquí nadie tiene amarrado, cada uno es dueño de hacer su historia, entonces, llegamos a México con mucha dificultad, entre la misma gente, el disperso gremio existente mexicano, y se hizo un tremendo congreso, un tremendo congreso, y así empiezan a crecer los países solidarizándose entre ellos mismos, yo tengo la esperanza de hacer un congreso en Argentina, me gustaría colaborarle, incentivarle para que se hiciera un congreso para reunir a la gente. Estaría bueno, estaría bueno, pero esperar que cambie de presidente, el otro día vino la función, el otro día, ahí en Mar del Plata, Patricia Burry, que está candidata para presidente también, entonces viene con su guardaespalda, con su gente, le dicen, yo soy el dueño, me dice, con usted tengo que hablar, y le digo, yo vamos a hablar cuando esté en la presidencia, tiene razón, me dio un abrazo, un beso, claro, claro, entonces, esa gente ya hay que empezar, después mi hija la invitaron al trail, estuvieron conversando con ella, sacando fotos, y está postulada para presidenta también, entonces, que en sus presidentes nuevos, y ahí, se puede armar algo como vos sabés, como, lo que vos decís, que sería bueno, un apoyo grande, que vos vengas, y que, con alguien de nosotros, de la mano tuya, para que vos explique, para que vos le digas, a toda la juventud, los dueños del círculo, empresarios. aquí lo que uno hace, más que nada, es incentivarlo, porque, en Chile, ya imagínate, en este momento, nos dieron las noticias, la semana pasada, y ahora nos están pidiendo, algunas documentaciones, a los circos tradicionales, porque ya somos patrimonio, de la cultura chilena, y ya se nos abrió la puerta, para que podamos, estar, en un futuro cercano, a ser patrimonio, de la humanidad, imagínate, entonces, ¿por qué no poder, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina, todos los países, o sea, ese es el objetivo, que nos unamos, para que todos, tengamos la misma garantía, que todos los países, seamos patrimonio, y la cultura, o sea, llegó la hora, de que la juventud, despierte, y golpeemos la mesa, y no andemos, unos tirando para allá, y otros para acá, a lo mejor, tú me caes mal, pero primero, hasta el circo, antes que los dos, los caigamos bien, miremos por el circo, porque, estos están tus nietos, mis nietos, y eso, ojalá que algún día, logremos, a la gente, concientizarla, de que el circo, está primero, y cuando hablamos del circo, estamos involucrando, a la familia, nosotros ya hicimos, lo que teníamos que hacer, nosotros ya venimos de vuelta, ahora son los niños, que tenemos que dejar, una mejor calidad de vida, nosotros terminamos, es verdad, terminamos el Congreso de México, y ya en México, se está elaborando, la ley de protección, y fomento al circo mexicano, y se está trabajando, por el patrimonio, y hoy vamos a Perú, y en Perú, hay una gran expectativa, porque hay gente, la que está a cargo ahora, de organizarlo, son gente como Ricardo Flores, un hombre que, fue candidato a alcalde, ha estado metido, en muchos cargos políticos, es un hombre que tiene, un buen pasar económico, está la chola Chabuca, que sin ser de circo, ha sido un gran aporte, para el circo peruano, está Fernando Ceballos, que creó un circo social, y es el circo más importante, que tiene el Perú, hoy, haciendo un gran aporte, al desarrollo, de la actividad circense, están los coroneles, los zapatines, que ellos son del circo tradicional, entonces yo creo, que este es el momento, de que nos unamos, los países, en torno, a un bien común, que es el circo, donde, no tenemos que tener envidia, del compañero que le va bien, sacar pecho, por el compañero que le va bien, porque eso le hace bien al circo, si a todos nos va mal, le hace mal al circo, si a uno u otro le va bien, eso va a arrastrar, va a traer al final, una colita, va a chispear, ese éxito para el otro, para el compañero, entonces ojalá, que algún día, logremos eso, yo he estado en esa luna, he ganado de tractores, por eso, pero como me va bien, no tengo problema, como para seguir, en la mañana me ducho con aceite, así que ando todo el día, me refalas muy bien, jajajaja, ando bien, es verdad, es cierto, es cierto, es cierto, te aplaudo, te aplaudo, sí, 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 entonces la cosa está bien, y yo aspiro a que, por lo menos, en tres días de congreso, cuatro días, no cambiamos el mundo, pero sí incentivamos, a que el mundo, empiece a cambiar, que la gente, las autoridades, sepan que estamos vivos, que no somos invisibles, porque hacemos un gran, lo que hiciste tú, ese lobby que hiciste, con esta futura presidenta, ojalá que salga, es hacer un lobby, todos los del circo, tenemos que contribuir, porque aunque tú no lo creas, eso que hiciste, no es el circo Sergiano, el que está quedando bien ahí, es el circo argentino, el que está quedando bien, el circo argentino, y eso tienen que tenerlo, todos los argentinos, que para eso, ese lobby que podemos hacer, todos los discentes, con las autoridades, para arrastrarlos, a que nos miren, como no, como, no como, tanta discriminación, como ha sido mirado el circo, en tantos años, somos la última cárcel, el naipe en la cultura, y en realidad, somos el espectáculo, de mayor convocatoria, y es el más antiguo, y la madre de todas las artes, es el circo, así que, y el más sano, el más sano, la verdad, ha sido siempre grato, encontrarme contigo, aunque sea de lejos, ya no vamos a ir de cerca, ojalá que este es un tiempocito, ¿ah? ¿eh? ¿eh? ¿ah? Mira, Chile, concluye para los premios. Mira, nosotros vamos a tener, el día, el día 4 de enero, el 4 de septiembre, a las 6 y media, en el Cabo Policamio, tenemos la entrega de los premios de Marci, que estamos instaurando, si todas las organizaciones, de la cultura, tienen premios, ¿por qué los circenses, no podemos tenerlos? Estamos instaurando, el premio, el premio de Marci, a los mejores, y vamos a tener el honor, de tener a tu hijo, como jurado, para esos premios ese día, que bueno, me gustaría que te animaras, que viniera a visitar, que sea por 24 horas, ¿quién me? ¿ah? Ahora me tiene que agarrar a las manos, él y llevarme, ande los de Ramazón, claro, ahora, sí, sí, voy a ir, voy a ir, ojalá para verte, sería maravilloso, que te dieran una vueltecita por Chile, Jorge, te esperaríamos con mucho cariño, gracias, yo quiero agradecerte, por este momento, que hemos vivido aquí, conversando de tantas cosas, cuando nos juntamos los viejos a conversar, y ha sido muy agradable estar contigo, y te deseo mucho éxito, que sigas disfrutando de la vida, que Dios te dé mucha salud, porque eso es lo que uno quiere, lo mismo, lo mismo para vos, gracias, gracias, gracias por este momento también, un abrazo grande, cuídate, que Dios te bendiga, vos y a toda tu familia, y acá está tu nieto, que lo vamos a seguir cuidando, dejádmelo, hasta después de las vacaciones, un abrazo para todos, un abrazo a gente de Perú, y de otros países, a todos tus hijos, te están viendo de todas partes, te mandan saludos de todos lados, así que para ti, un cariñoso saludo, Jorge, eres una gran persona, y se te quiere mucho por estos lados, así que, felicidades, gracias, felicidades, gracias, abrazo grande, abrazo grande, chao, nos vemos en el nuevo día, querido hermano Jorge Serviano, un aplauso para vos, gracias, queridos amigos, hemos tenido a un grande del circo latinoamericano, Jorge Serviano, un hombre que ama el circo, un hombre que ha hecho circo a través de su vida, donde ha hecho de todo, se lo vieron, ha clavado hasta las estacas de su circo, el que no clave una estaca, no puede decir que yo soy cirquero, el que no gasta el primer par de zapatos, ah, el cada por ahí dice, ¿quién decía eso? en México decía don, no parece que lo decía don Jesús Puente, el que no gasta un par de zapatos en el circo no es cirquero, así que, yo ya perdí la cuenta también, así que soy cirquero, queridos amigos, nos vemos, no se olviden de que estamos en un proceso, ya vamos dos meses, nos faltan dos meses para que empiece el cuarto congreso internacional de circo latinoamericano, y eso es importantísimo, que los peruanos se empoderen de las redes sociales, nos hace falta comunicación, tengo toda mi fe puesta en la organización de Perú, porque Perú es un país de bien, es un país especial, donde todos van a estar presentes, así que, cariño especial. Comentarle también a la persona que está viendo, que yo, en mi cargo de la Fuerza de Comunicaciones del Congreso Internacional de Circo, vamos a estar haciendo un contenido muy pronto, en la red social oficial del Congreso, que es arroba congreso circo oficial, para que se unen, ya, ahí vamos a estar subiendo cositas interesantes, para que la gente nos siga, a través de Instagram, y no se pierda también, el próximo viernes, el Perú, no hay nada más que ver, vamos a tener el WhatsApp oficial, para que voten por la circense más popular, del circo de distancia. Vamos a tener mucha noticia, y la próxima semana, estamos obligados a tener, alguien de la Comisión Perú 2023, o alguien del Perú, para que nos hable de las tradiciones de Perú, que nos hable, qué nos espera a los circenses latinoamericanos en Perú. Muchas gracias, queridos amigos, los espero a los chilenos que están despiertos, a esta hora, decirle que, jueves, reunión, de la Asociación Gremial Circense, a las 9.30 horas de la noche, 21.30, en primera citación, y a las 22 horas, la segunda citación. Nos vemos, buenas noches. Mañana, mañana más se quiere, abrir el terreno, así que se conecten, para que sepan, mañana hay un montón de novedades, mañana, así que, nos vemos. Muchas gracias a todos, buenas noches, felicidades, comparten lo que estén viendo, porque esto sigue. Salud a toda la gente, que está hasta ahora acompañándonos, muchas saludas. Nos vamos con el video, de Álvaro Maluenda, así va a ser. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, da pena despedirse, hasta el otro miércoles. Ya, nos vemos, chaito, gracias Daniela, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. De nada. de verdad. Música Veo en tus ojos un triste amor Una gema apareció en tus ojos El cielo está en tus ojos Corazón tonto, rápido vas por tus sueños Y amor sin final de tu corazón Más olor habrá y no lo entenderás Se va la ilusión, ya no habrá más diversión Y lo estaré para ti Mientras el mundo cae Mientras el mundo cae Por este amor Haré tus días brillar Yo te guiaré, aunque un extraño fui Ya no es así, estrellas hay Junto a mi amor, estrellas hay Más olor habrá y no lo entenderás Se va la ilusión, ya no habrá más diversión Yo estaré para ti Mientras el mundo cae Mientras el mundo cae Más olor habrá más diversión Y por este amor Más olor habrá más diversión Más olor habrá más diversión ¡Gracias!